Buenas, yo soy Fer y esto es MuchoBasket. En el vídeo de hoy vamos con la segunda parte de la customización de estas Jordan 14 Grafite. Una zapatilla que sin duda es una chulada y que en el vídeo anterior estuvimos limpiando en profundidad. Mirad que limpita ha quedado, la verdad que bastante mejor que antes. Y estoy muy contento con el resultado. Lo siguiente va a ser blanquear la suela y después desagradarle todos estos detallitos que se han despegado. Un poquito el Youngman de la otra zapatilla, en las dos tenemos por aquí un poquito de despegue en esta parte y por la puntita quizás también hay que darle algún toquecito. Siempre estos adlerones son más complicados, por ejemplo en esta, este está un poquito suelto, este de aquí y este un poquito la punta también. Así que ahora os explicaré cómo pegarla y sobre todo cómo quitar el exceso de despegamento si os pasa que os paseáis un poquito en la cantidad. Bueno chicos, os dejo con el vídeo, vamos allá. Bueno, como podéis ver, tenemos despegado en la parte de aquí, en ambas zapatillas. En esta también tenemos el Youngman que está un poco despegado. Y por aquí tenemos un poquito también de despegue. En ambas. Así que para este vídeo, para pegar eso, necesitamos lo primero un poquito, acetonas, se la podéis pedir a vuestra madre, a vuestra novia, a vuestra mujer, a vuestra hermana, que seguro que tienen para las uñas y si no la compráis, que es baratita. Bastoncitos de algodón para los oídos, para aplicar la acetona. Podéis utilizar un pegamento como este, que es para uniones flexibles o como este, por ejemplo. Este lo voy a utilizar para el Youngman de la suela, que es instantáneo pero también es flexible. Mirad que no es un precio elevado el que tiene. Y este, pues, es un poquito más caro, pero anda por ahí por los 2 euros, cosas así, 2 euros y medio, 3 euros. Estos pegamentos van bien. Si tenéis que pegar toda la suela, os recomiendo pegamentos más fuertes. También necesitaremos, como siempre, cinta para proteger el ápens, un cepillo y algunas hojitas para el cuter. Y si tenéis que pegar la acetona. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video